¡Suscríbete! Nada, que esté tranquilo, que había tenido una buena semana y que siga así y que demuestre todo lo que sé, ¿no? Y eso hice, ¿no? Pudo haber sido el debut soñado con gol incluido, pero bueno, la toco un Jorge Boy finalmente. Bueno, sí, ¿no? Y por ahí parece que estuvo mal anulado ese gol que hice, pero nada, feliz más que todo por el triunfo y nada, feliz por mis compañeros, ¿no? Si bien el gol fue anulado, ¿qué sentiste en ese momento que anotaste con la U? Nada, sentí que todas las cosas me salieron bien y creo que así fue y nada, ahora a pensar en Cristal y si me da la oportunidad de mostrar, ¿no? Gracias, Nelson.